Buenos días, mi nombre es José Ángel del Pozo, soy profesor en la familia profesional de servicios socioculturales a la comunidad. Formo, entre otros perfiles profesionales, educadores infantiles y educadoras infantiles. Habéis visto ya, habéis conocido a un pequeño robot, un pequeño robot casero de bajo coste, hecho con un masajeador y con unos rotuladores. Os quiero presentar un curso en robótica para el aula de 0 a 3 años. Puede parecer inicialmente una locura, algo extraño, pero al igual que se ha ido adaptando la formación de una lengua extranjera, el inglés, para que se pueda introducir en el primer ciclo de educación infantil, creo que también ya es hora de tratar de adaptar algo tan básico en los próximos 10 años como el tema de la programación y la robótica para ver cómo lo podemos trabajar en el primer ciclo de educación infantil. Y ese es el objetivo de este curso. Vamos a ver cómo somos capaces de desarrollar proyectos muy básicos, muy sencillos, como este que acabáis de ver en funcionamiento. Es una máquina que se mueve de manera autónoma y que realiza una función que en este caso es pintar. Estaríamos ante un robot muy básico con una programación muy simple. Simplemente se le aprieta el botón, vibra y se encienden las luces y con esa vibración genera un movimiento que hace un dibujo. Se trata, por tanto, de ver cómo podemos desarrollar proyectos en los que estemos trabajando ya el pensamiento computacional al nivel que se puede trabajar en una escuela infantil con niños y niñas de 3, 2, incluso 1 año. Espero que este curso os guste tanto como me está gustando a mí su preparación y que disfrutemos con él y que desarrollemos unas cuantas actividades para poder llevar a las escuelas infantiles. Os espero. ¡Gracias!